Regresando a la gráfica, una curva epidémica representa la ocurrencia de eventos, en este caso podríamos pensar que son casos de enfermedad y se muestran por la altura que se ve en el gráfico a lo largo del tiempo, que es la continuidad en esta dirección horizontal, como múltiples gráficos que presenta el doctor Alomía todos los días. Ahora vean ustedes, aquí está el planteamiento teórico fundamental. Cuando llega una pandemia es inevitable que exista la epidemia, es decir, es inevitable que el fenómeno se presente y sería completamente estéril pretender que el fenómeno se puede detener o evitar, no tiene sentido caer en esa fantasía. La historia de las pandemias y las epidemias diversas a lo largo de centenas de años demuestran que no es factible, ojalá lo fuera, pero no es factible, no es posible detener una enfermedad epidémica, sino no existirían las epidemias. Pero lo que sí es posible es mitigarla y mitigarla quiere decir reducirla, achicarla, bajarla, atenuarla, minimizarla, hacerla menos impactante. Y ahí se muestra en este gráfico exactamente de qué manera. Esta curva negra representa teóricamente la curva epidémica de una enfermedad infecciosa de carácter pandémico cuando no hubiera intervenciones, cuando la dejamos a libre evolución, que se contagien todos los que tendrían que contagiarse y entonces se presentan cada vez más contagios y más contagios y más contagios hasta que se alcanza un punto crítico que se llama ACME o clímax o momento máximo o pico de la epidemia, generalmente porque se alcanza un estado temporal o permanente de inmunidad poblacional, conocida también como inmunidad de rebaño, y entonces ya no hay oportunidades de contagio. Esto puede ser, insisto, temporal y puede ser local. ¡Gracias! ¡Gracias!